Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En horas de la tarde noche del lunes 20 de abril se registró un accidente de tránsito en el acceso al Parque Nacional Iguazú, donde un automóvil se despistó. Es así, ocurre en la noche de ayer, 19.30 aproximadamente, efectivos de seguridad vial de la policía de la provincia han tomado conocimiento acerca de un despiste. Esto ocurre sobre la ruta provincial 101 y acceso al Parque Nacional de las Cataratas, cuando se logra establecer que se trataba del ciudadano Sergio Gualdemar, de 48 años de edad. Él es remisero de nuestra ciudad, iba al mando de un vehículo marca Chevrolet Classic, iba a buscar pasajeros al aeropuerto, cuando por causas que se tratan de establecer despistó y ocurrió un accidente que afortunadamente solo daños materiales sufrió. No lesiones en el conductor, procede efectivos de seguridad vial a realizarse el alcotés al conductor, dándole positivo, siendo esto de 2.24 alcohol en sangre. Por lo cual se procede en forma inmediata a la demora del conductor, quien es trasladado a la sección resguardo de detenidos y quien permanece aún. Así también al secuestro del rodado y a la retención de la licencia de conducir. Por el momento continúa sujeto a las actuaciones contravencionales de rigor y conforme a lo que ordene la jueza de paz, quien interviene en este hecho. Quiero recordarles, Viviana, para aquellos conductores, más que nada, los que están viendo en el noticiero, que lo permitido es el 0,50, ¿no? Sí, 0,50, pero en este caso en particular ellos son conductores, van a buscar también pasajeros y, bueno, llamarle también a la conciencia. Bueno, que se va a estar también trabajando con los efectivos de seguridad vial, efectuándose los alcotés también en lo que es los operativos que se hacen toda la semana, no solamente los fines de semana. Quiero aclarar eso.